¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yayo y el día de hoy vamos a hablar o toca el turno nuevamente a 100 pesos herencia Numismática de México serie 1 al peso caballito y los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise y puedan verlo. ¿Qué tal amigos del canal? Es acuñada en el 2011, lo que han estado viendo en pantalla es el anverso de la moneda en donde viene un águila real de perfil izquierdo parado posada sobre un opal devorando a una víbora de cascabel y también vemos en el anillo perimétrico el texto Estados Unidos Mexicanos formando un semicírculo de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo podemos ver en sinos y laureles. Pues les repito este es el anverso esta es la parte de adelante de la moneda y ahora vemos el reverso precisamente de esta moneda en donde encontramos al centro la imagen del reverso de una moneda de los Estados Unidos Mexicanos conocida o mejor conocida como caballito de 1914. Como pueden ver inclusive ahí viene el año 1914 viene también la seca del lado izquierdo MO viene o leemos herencia nomismática de México el año de acuñación 2011 y la denominación 100 pesos. Todo esto viene rodeado por unos pequeños puntos a los cuales se les llama gráfica de perlas o gráfica perlada desafortunadamente no tenemos el precio de estas monedas así es que si ustedes lo saben pues lo pueden dejar por ahí en los comentarios. Esta moneda les repito es bimetálica de la serie herencia nomismática de México serie 1 peso caballito espero que les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise por ahí también les están apareciendo otros videos para que puedan verlos. Porque bueno hemos hecho muchos videos de muchas monedas y si las quieren conocer bueno pues aquí en estos videos lo pueden hacer que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.